Nuevas lanchas se incorporan a empresas Taylor. Taylor Batro y Taylor Calafquén son las encargadas de brindar apoyo a las naves que recalan en puertos chilenos. Recordemos que empresas Taylor llevan más de 50 años de historia en el quehacer marítimo y logístico en el país. Bueno, para nosotros desde luego es que recibir estas lanchas es una gran alegría, sin lugar a dudas. Bueno, detrás de cada lancha hay un buen periodo de trabajo y de programación, diseño. Estamos muy contentos y muy agradecidos también de nuestra gente y en particular del astillero que lo ha construido. Para nosotros estas lanchas son parte de un proceso de renovación tecnológica, como ha dicho nuestro presidente. Nos estamos poniendo a tono con los estándares internacionales más exigentes. Y son naturalmente una luz de esperanza, de crecimiento y de mayor eficiencia operacional para nuestra empresa. Estas lanchas fueron bautizadas con una antigua tradición. La lancha Taylor Batro por su madrina Brenda Badía de la empresa COPEC y la lancha Taylor Calafquén por su madrina Tatiana Román en representación de Patricia Flores de la empresa AES YENER. Cabe mencionar que estas lanchas tienen una capacidad para 11 personas y la velocidad de operación es de 12 nudos. Tenemos dos lanchas nuevas, dos lanchas que sirven para transporte de personas, para acercamiento a los prácticos. Dos lanchas con más seguridad, ¿no es cierto? Que siempre es bueno mejorar la seguridad de las personas, proteger, dar más seguridad a las operaciones marítimas y navieras. En ese sentido es bueno y es bueno que hayan empresas chilenas que estén innovando, que estén mejorando. Así que no queda más que felicitarlos en ese sentido. Y agradecer que estén invirtiendo, que hayan empresarios chilenos que se sigan atreviendo a invertir en nuevas naves, en nuevos equipamientos. Hablaron de las mejoras de la empresa a 50 años. Ojalá sean muchos más porque es una empresa chilena, es una empresa que ha invertido mucho, y es una empresa que ya lleva 50 años y ha hecho mucho por Valparaíso, por el tema naviero también. La ceremonia fue bendecida por el padre Jaime Herrera González, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Puerto Claro, para luego culminar con el corte de cinta y un recuerdo a los patrones de las lanchas. Estas naves serán enviadas prontamente a sus respectivas zonas.